Muy bien, a continuación invito a Edi Anvía Vázquez, docente de la Escuela Profesional de Granadía Ambiental en la filial Cusco por conducción de proyectos de investigación en el presente año. Adelante, por favor. Invito a la señora Vice-Rectora de Investigación para que pueda efectivizar la entrega de este reconocimiento. Es una gran satisfacción entregarle el diploma de reconocimiento al Magíster Edi Anvía Vázquez. De muy cerca estamos viendo su trabajo a más de los logros personales y profesionales en bien de nuestra universidad. Por lo tanto, le exhortamos a que siga trabajando de esa manera en bien de la institución y agradeciéndole de todo corazón a nombre de la UTEA. Felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. Invito a continuación al docente José Gabriel Barazorda Carrillo, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental en la filial Andahuaylas. Adelante, por favor. Invito.